La danza espectacular Es la única danza en la cual tiene una particularidad muy especial Se empieza bailando de a dos, un varón y una mujer Y después se suma una mujer más, por lo cual se baila de a tres Es la única danza en la cual nosotros empezamos bailando en pareja Y después terminamos bailando en trío Tiene su historia, fue bailada en aquellos años, en 1840 Hasta finales de ese siglo y comienzos de 1900, del siglo XX Y después perdió su terreno Hasta 1916, en donde Andrés Chazarreta Recapitula todo eso que había quedado en el aire Y le da forma a lo que hoy conocemos como la danza El Palito Una danza que tuvo sus dificultades Era una danza en la cual se bailaba en lugares Lo que se denominaba en aquellos tiempos lugares bajos En lugares de suburbios Fue muy resistida en aquellos tiempos Y su práctica fue decreciendo Por eso es que simplemente se bailó hasta comienzos del siglo XX También el ejército de la Valle Lo llevó a esta danza A Santa Fe en una de sus campañas En la lucha contra la tiranía Y hoy, hoy en día Es una danza muy popular Una danza muy bonita Y que toma mucho cuerpo en esta zona En la zona de nuestra región Pampiana Y tiene en todas las peñas Es un caballito de batallas De todos aquellos grupos que hacen música tradicional Que se dedican a recapitular Todas las danzas tradicionales de nuestro cancionero popular Así que hoy les presento El Palito Una danza muy linda Y enseguida, enseguida vamos a estar con la profe Karen Enseñándoles cómo se baila La danza que vamos a bailar se llama El Palito Una danza hermosa A mí me encanta bailarla Así que presten mucha atención Porque tiene unas particularidades Que no tuvieron ninguna de las danzas que hemos visto anteriormente Para aprenderla más rápido Para darle una estructura La vamos a dividir en tres partes La primera parte Que en realidad esta división que yo le doy Es didáctica Porque son iguales Esta primera parte Pero tiene mucha más cantidad de compases Que la segunda Y que la tercera Entonces La primera parte Vamos a hacer un paseo Son en realidad Cuatro paseos Que llevan el paseo Cinco tiempos Y zapateos de seis tiempos ¿Sí? Recuerden anteriormente Hacíamos zapateos De ocho tiempos Ahora los zapateos van a ser Seis tiempos Y el paseito Es de esta manera Siempre vamos a ir Hacia el lado del público Tomo mano De mi compañera De mi compañero Y voy a ir Mire, en cinco tiempos Va Uno Dos Tres Vuelta Cuatro Y cinco ¿Sí? Ahí vienen Los seis tiempos De zapateos El básico Que habíamos visto En el último momento Y voy a tener Otra particularidad Mire Voy a volver Sobre mis pasos ¿Por qué? Porque ahora voy a volver A donde inicié Va Uno Siempre con izquierda Dos Tres Cuatro Y cinco Y vuelvo a repetir Cuatro Cinco Seis Hasta ahí Sería La primera parte Ahora se repite Exactamente lo mismo Voy Como en las cuatro esquinas Del escondido Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tapateos Tres Cuatro Cinco Seis Y como hicimos anteriormente Nos volvemos Sobre los pasos Chaval Uno Y ahora nuevamente Dos Tres 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 Y vamos Es la primera parte Es la primera parte Acuérdense Que la habíamos dividido En tres Esta vendría a ser la primera ¿Por qué yo la divido así? Por más que tenga más compases Porque es exactamente lo mismo Avanzo Zapateo Retrocedo los pasos Y zapateo Y se vuelve a repetir lo mismo Por eso queda En Lo que lo dividí Por la primera parte En la segunda parte Ya cambia ¿Por qué? Porque ahora tengo que hacer Una vuelta Entera En ocho compases Como la de gato Como la de la chacarera De esta manera En Dos Tres Llegué a la base De mi compañera Compañero Hasta ahí Ocho compases Vení, vení, vení Ahí ya terminamos La segunda parte Y preparamos El final El final es muy fácil ¿Por qué? Porque a diferencia Del primer Del primer desplazamiento Que hicimos Va a tener una particularidad Que tiene un deslizamiento Mira Vamos a hacer ahora Recuerden hace rato Hicimos Uno, dos Hace rato decíamos Uno Dos Tres Y vuelta ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno Ahora no Ven El final Van a hacer Un paso con izquierda Un paso con derecha Vuelta Y preparo Un deslizamiento De esta manera Mira Voy Uno Dos Vuelta Agarro el brazo Y deslizo Y Voy de nuevo Voy de nuevo Voy de nuevo Mano Compañero Compañero ¿Sí? Voy Uno Dos Vuelta Agarro el brazo Y deslizo Y me Y me Mandaron a tocar Las cámpanas del olvido Así no me haicé ¿Cómo quieres que yo apague fuego de amor encendido? Así no va a ser Tengo un dolor en el pecho y los doctores me dicen, así no va a ser Que no es dolor, que es amor, que va criando raíces, así no va a ser Acuérdate que pusiste tu mano sobre la mía y llorando me dijiste que jamás me olvidarías Así no va a ser